Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí Y mi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí Llévame por calles de ayer de amargura Ponme ligadura y hasta escúpeme Échame los ojos, puñado de reina, mátame de pena Pero tú quieres ver, mira, que te llevo dentro de mi corazón Con la salucita de la marea mía, te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y que mi hija caiga y si digo mentira se quede sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y casi te miento, me castigue Dios Eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo Ya no eres el mismo que yo conocía El que no veía nada más que por mí Y ahora va con una y otra camilla Y ahora, choro, choro, déselo por ti Pero la culpita que de esto pasara No la tuvo nadie Nadie más que yo Yo que me reía Porque eso acabara Y ahora, choro, choro Porque se acabó Mira, mira, que te llevo dentro de mi corazón Y con la salucita de la marea mía, te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay más nada que tú Y que mi hija caiga y si digo mentira se quede sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento, me castigue Dios Eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo Solima de Mérida, que tiene una voz privilegiada Muchas gracias, Solima, por estar aquí con nosotros Muchas gracias a vosotras Te vamos a ver más veces Te vamos a invitar a que vengas aquí Nos vas a contar tu historia Eres una gran artista Muchas gracias Y muchísimas gracias por hacernos disfrutar de este lunes maravilloso Llevan este aplauso A vosotras Gracias, Solima Y a todos los compañeros Gracias Gracias, Solima